Bien, siguiendo con más informe regional y un poco en lo que tiene que ver lo que se ha dado en las últimas horas con esta fiesta en Olivo, en plena pandemia el año pasado, en el cual participaba el presidente, su esposa, amigos, y bueno, un poco la reflexión, lo que tiene que ver con restricciones, con lo que tiene que ver básicamente con sanciones para aquellos que no cumplimentábamos este confinamiento que teníamos el año pasado, con medidas bien claras y estrictas, donde la justicia iba a actuar con el peso fuerte. Bueno, nosotros ante esto consultamos primero al doctor Casal, Marcelo Casal como abogado y también Marcelo es periodista, entonces lo convocamos hoy a agradecer, porque hizo un impas, Marcelo tiene otras actividades, y para poder ayudarnos a reflexionar en este momento, y es un hecho, no lo podemos tratar con total liviandad, porque estamos hablando de la máxima autoridad de la República Argentina, o sea que no tiene ningún permitido. Marcelo, un gusto tenerte allí, un placer, y bueno, cómo digerir todo esto y también la justicia si tiene que accionar, si ha sido así. ¿Cómo te va, Mario? Buen mediodía. Mirá, hay varias cuestiones. Desde la cuestión penal, obviamente que esto es una causa que inclusive puede caer en el de Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, el fiscal fallecido. Esto se está viendo, digamos, hay ahora algunos fiscales que están actuando ya en este momento, que están pidiendo por lo menos datos certeros de quienes fueron los que estuvieron realmente en la Casa de Olivos, allí con el presidente. Al margen de esta cuestión, Mario, que tiene que ver con lo penal, netamente, porque hay una denuncia que hizo López Murphy, no quiero equivocarme, donde él cita dos artículos del Código Penal, que tienen prevista, digamos, las sanciones justamente para esto. Me refiero al artículo 205 y 248 del Código Penal. El 205 fija prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Acá esto justamente entraría. Y después, el 248 dice que reprime con hasta dos años al funcionario público que dictara resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutar las órdenes o resoluciones de esta clase. A ver, el Código Penal está, de alguna manera, previendo y poniendo sanciones que le podrían entrar, que podrían caberle al presidente de la nación. Pero al margen de eso, porque esto va a ir, obviamente, por la vía jurídica, está la otra cuestión, Mario. La cuestión de cómo ve la gente el de que alguien viole las propias leyes que ha dictado. No nos olvidemos que el presidente pidió y fue, inclusive en ese momento, muy estimado por la población, por las medidas rápidas que había tomado. En ese momento, el presidente de la nación tenía una imagen positiva que llegaba prácticamente al 70%. Entonces, a ver, la gente había tomado muy bien la rapidez con la presidente de la nación que había actuado ante la pandemia. Cuestión que en otros lados del mundo se criticaba. Digamos, había gobiernos que no tomaron medidas rápidas. Ahora, todo es elogio y el pedido del gobierno para que nosotros cumplamos a rajatabla. Mucha gente no vio a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, durante mucho tiempo. Inclusive, se impedía que la gente ande por la calle. Y acá el presidente se presta a una fiesta de su mujer. Una fiesta de cumpleaños, porque era la primer fiesta de cumpleaños como primera dama. Esto fue en julio, no me acuerdo exactamente el día, fue en julio del 2020. Donde había una razón totalmente estricta. Sí, Mario. Marcelo, quería preguntarte, digo, dentro de la justicia, hay alrededor de 28.000 casos que han violado justamente esas normas y que están en el marco de un proceso. Digo, con esto, ¿puede haber un rever de la justicia? ¿O la justicia sigue avanzando más allá de la investidura del presidente? ¿Si tiene fueros? No, a ver, la justicia tiene que seguir avanzando. Pero, Mario, yo no creo que nadie vaya preso por este tema. Vamos a hacer... Yo no creo que nadie vaya preso por este tema. Pero sí está esta sensación de la desconfianza a la palabra presidencial. Yo hablaba esta mañana, muy temprano, con Enrique Zuleta Puseiro, que es un politólogo argentino bastante conocido. Tuve la oportunidad de estar con él varias veces, inclusive en Arlas. Y Zuleta me decía que esto no iba a tener ninguna incidencia en los votos de la gente, que esto iba a pasar rápidamente, como ha pasado en otras partes del mundo. Inclusive, recordá que, qué sé yo, a ver, el príncipe, el rey de Holanda, con Máximo, una argentina, que estaban de vacaciones en plena pandemia y tuvieron que pedir disculpas y demás. Ahora, no sé si vos, que estás trabajando en el informativo, has visto que el presidente salga a pedir disculpas. Lo menos que puede hacer Alberto Fernández es pedir disculpas. Porque lo que ha hecho es violar la confianza, la confianza de la gente. Y con una cosa tan estúpida como festejar un cumpleaños. Aparte, tan estúpido que se han sacado fotos. Esto es todavía, a ver, más llamativo. Porque sacarse todavía una foto mostrándose sin barbijo, inclusive. Sin el barbijo. Sin nada, sin distanciamiento, sin barbijo. En plena restricción. Digamos, acá hay una cuestión ética, hay una cuestión, si se quiere, moral. Más allá de la cuestión legal. Yo no coincido, y en esto con Zuleta, en el tema que a la gente le va a pasar esto muy rápido. Porque la cuestión ética y moral pasa rápido. Porque hay temas que son mucho más profundos. Como la economía, lo que está pasando ahora y demás. Yo creo que estas cosas, para que nos convertamos en una nación seria, tendrían que tener una repercusión importante. Y lo digo de Fernández, del cual he halagado muchas de las medidas que tienen que ver con el gobierno. Con las políticas de Fernández. Ahora, ¿puede un presidente mentirle a la gente? O, como me responden muchos, bueno, los políticos siempre mienten. Bueno, si lo que debemos pensar como base es la mentira, vamos por un camino equivocado, Mario. Yo no creo que un funcionario público deba mentir y no importa. Debe importar. Yáñez y sus amigos, bueno, la verdad, no tienen ninguna significación. El que tiene significación, el que tiene significación, es el presidente. Lo demás, violaron una norma como tantos otros argentinos. El presidente no es cualquier argentino. Marcelo, agradecerte como siempre. Bien claros los conceptos. Por favor. Agradecerte y obviamente el corte, el impas que has hecho allí para poder atender el informe regional y acompañarnos con este análisis. Gracias. A disposición, cuando quieran, Mario. Ustedes saben que son una casa mía, así que estoy a disposición de ustedes para lo que me necesiten. Que tengan un buen mediodía. Chau. El doctor Marcelo Casal, también periodista, bueno, analizando un poco esta situación cualquiera, pero el presidente no se puede permitir estos horrores. Allí hay que cuidarlo, está la gente ceremonial, de custodia, de prensa. El presidente tiene toda una agenda. Allí figura, ¿no? La gente que lo va acompañando a tal hora tiene que hacer esto. Después ingresar cámara y después permitir esto, ¿no? Permitir ese acercamiento. Realmente es una situación compleja. Hoy se espera tipo 3 de la tarde, va a estar en un acto en el sur y probablemente haga referencia a esta situación compleja. Recordemos que hubo otros casos de presidentes a nivel internacional. Nixon, Bill Clinton, por ejemplo, algunos que, bueno, ocultaron información y ello terminó desembocando. Está bien que es otro contexto y otro análisis político, ¿no? Muy, muy, muy distinto a esto. Pero el ocultar muchas veces puede llegar a desembocar en otras cosas que el presidente debe dar el ejemplo. Nosotros seguimos con más informe regional.